¿Es cierto que Canastópolis se la pela? ¿Sí o no? Sí. ¿Sin pedo? Sin pedo, sin pedo. Canastópolis, banda. ¿Quién se la pela? ¿Quién, banda? Estos son los taquitos de Canastópolis. Pero les voy a ser bien honesto. Dicen que esto es puro colesterol, banda. Pero yo digo que nos hace más daño, por ejemplo, tomar una coca normal. Comernos unos tacos de suadero, digamos, que están fritos con manteca, banda. Pero mucha gente se espanta porque dice, no, te comas la yema. Pero a mí sí me gusta. La gran variedad de aquí. Salsuquis, habanero, aguacatito, verde de tomate, rojelionga. Esto es como de aceite. Verdurita, chilitos en vinagre. Cuestan 15 pesos cada taquito. Digamos, es una tortilla, digamos, de tamaño no taquera, sino un poquito más grande, banda. Chicharrón prensado. A primera vista, a primera impresión. La necta se ve como que trae buena cantidad. Lomo. Chicken. Este es el taquito de mole rojo. Sí tiene pollito. Pero pues vamos a probarlo, ¿no? Ustedes tienen la última palabra, banda. Puras pinches fallas técnicas, ¿no? Mi desayuno iba tan bien, tan rico, banda. Ya saben que muy, pero muy rara vez suelo regresar a grabar a los lugares donde ya hicimos video, banda. De hecho, hoy me encuentro aquí a las afueras de Mamá No Lo Sabe, donde ya hicimos un video hace tiempo, banda. Y me llamó algo la atención mucho, banda. Estamos afuera de Lady Tacos de Canasta. No sé si ya quebraron, pero se supone que abren de martes a sábado, de 9 a 2 a 3 de la tarde. Hoy estamos grabando, banda, viernes 26. Ahí está, viernes 26. 9.2. Yo creo que ya quebraron, banda, pero vamos caminándole para explicarles un poquito. El por qué me ha llamado la atención venir a grabar aquí a Lady Tacos de Canasta. Por ahí, indagando en la internet hace unos días, me salió un video, digamos, creo yo, de la última edición del Taco Fest Morelia. En el último trimestre del año 2023, porque no tengo la fecha exacta, ¿cuándo fue? Y por ahí, pues, un bloguero de un generador de contenido acá de la ciudad de Morelia, le pregunta, digamos, no a Lady Tacos, pero sí a sus empleados. ¡Tacos! ¡Los tacos de Canasta! ¡Tacos! ¿Es cierto que Canastópolis se la pela? ¿Sí o no? Y ellos dijeron... Sí. ¿Sin pedos? Sí, sin pedos. ¡Tacos! ¡Tacos de Canasta! Y yo dije, ¡ah, caray, ah, caray! Yo, la verdad, no he ido así como a Canastápolis o ese rollo, pero he visto acá en la ciudad de Morelia, sinceramente, honestamente, que tienen varias sucursales. Yo dije, ¡ah, cabrón! ¡Tan feos están esos tacos! ¡Tengo que ir, banda! Entonces, como ya saben, hice un video aquí en Lady Tacos de Canasta. ¿Quién sigue? ¿Cuál están? Mi amor, es que llevaban mi orden. ¿Cuál están de mi orden? Yo, aunque no estaba aquí, yo vi quién iba llegando y cómo iban llegando. Entonces, ahorita que me mencionen mi número, vamos a esperarnos. Ya se encabronó la Lady. Les voy a ser honesto, estaban buenos, banda. Estaban chidos, estaban pasables, porque eran tacos diferentes, estilo chilangos, supongo. En este momento no recuerdo el precio. Y los taquitos cuestan $15 pesos. A los días regresé con la Margot, pero no grabamos. Y ya no me gustaron igual, banda, porque quizás ya no los hacía Lady Tacos de Canasta y los hacían sus empleados. Entonces, como que sí varió el sabor. Y ahí sí, yo los reprobé. Inclusive, si van ustedes a los comentarios de ese video, muchos me preguntan y me comentan, ¡wey, la verdad no están tan buenos! Y yo les digo, sí, efectivamente. Yo regresé hace unos días y ya no estaban buenos. Y quiero preguntarle a la Margot si le gustaron. La idea de haber venido primero aquí hoy era, pues, para comprar unos tacos, darles segunda oportunidad y así poder compararlos con estos. Pero al decir... ¡Sin pedos! ¡Sin pedos! Me la pellizcan. Yo dije, ¡ah, cabrón! Entonces, si están bien culeros los canastápolis. Oye, Margot, ¿te acuerdas cuando fuimos a Tacos Lady de Canasta? ¿Dónde? Ya tiene rato. Lady de Canasta. Que hice un video y que te dije que se te antojaron y fuimos un día en la mañana. ¿Por aquí? Sí, aquí atrás, en la esquina. ¿Dónde es mamá no lo sabe? Mamá no lo sabe. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Qué te parecieron? Pues no estaban malos. Pero, no sé, a lo mejor ya no te acuerdas del sabor, pero, ¿una calificación o te dieron ganas de volver? No, de volver no, pero no estaban malos. Pero así como... Le faltó grasita, verdurita y eso. Muy básicos, ¿no? En cuestión de salsitas, vemos que tenemos dos salsas y chilitos como en vinagre. Chequen, tenemos la salsa de aguacate, la verde, que viene siendo prácticamente esta. Chequen, esta es la salsita verde. Obviamente también tenemos como otra salsa un poquito más, menos machacada, un poquito más que se notan los ingredientes, como podemos observar. Esta es la salsita verde. Esta es como con chilito verde y cebolla, pero no tan machacado. Y estos no sé si sean chilitos en vinagre. Chequense. Entonces, el día de hoy, banda, no pude comprar unos tacos para darles otra segunda oportunidad y compararlos con estos que dicen que... Aquí estamos como a un kilómetro de una sucursal de Canastápolis. Vamos, banda, vamos a ver si están tan feos, a ver si están tan ojéis o simplemente tiraron hate, nomás por tirar, banda. Vamos a desayunar, taquitos de Canastá, Mago. Sí. Ahí está, banda. De hecho, hoy nos acompaña la Chofis porque hoy no tuvo clases. Esta sucursal de taquitos se encuentra aquí en la calle Avenida Morelos Sur. Digamos exactamente atrás del zoológico. Por si ustedes quieren ir, por si están buenos, por si se les antojan. Ahorita vamos a compararlos. Bueno, no a compararlos, pero a relatar nuestra experiencia. Ya que lo vuelvo a decir, la intención era compararlos para hacer bien la reseña de a ver si se la pelan o no se la pelan. Pero vamos, banda, a ver qué tal están estos Canastápolis o algo así. Tienen el nombre medio mamón, medio enredoso, medio de trabalenguas. Pero vamos, banda, aguanten tantito. De hecho, banda, ahorita estamos exactamente en el semáforo de Morelos Sur. Bueno, Morelos Sur, perdón. Con Avenida Lázaro Cárdenas a la izquierda, Benedicto López a la derecha. Porque aquí, esta calle Morelos Sur, divide los nombres de las calles, banda. Es como la calle que divide la ciudad. Y ya saben, ahí están ya los taquitos de Barbacha Callejeros, que ya también hicimos un videíto. Chequen nada más. Estas son garantía absoluta. Chequen nada más ahí, esos taquitos están perrones. Toda la gente que pasa por aquí en las mañanas pensará que aquí es un banco del bienestar. Porque hay un chingo de gente, pero no. Neta. ¿Sí o no? ¿Qué tal están esos, Mago? Ay, sí, ya se me ha antojado. ¿Neta? ¿Neta? Hasta se te hizo agua a la boca. Son los tacos de Barbacha favoritos de la Margot. Y ya saben que es delicadona y nada le gusta, banda. Pero estos tacos de canasta están sobre Morelos, pasando y cruzando lo que es el río. Por nombre Avenida Solidaridad. Y aquí ya casi nos vamos a encontrar con los tacuaches. De hecho es tempranito, pero ahorita la gente ya va tarde al trabajo, ya andan chambeando, las escuelas, todo ese rollo, banda. Y los tacos son ahí en la primer cuadra, ahí en la esquina, banda, chequen, eh. Tacos de canasta, Canastópolis, banda. Se llaman Canastópolis. Aquí ya está abierto. No sé si ya tengan servicio. Habrá que preguntar. Obviamente, como siempre que llego a un lugar, les digo, oye, ¿hay chance de grabar un video? Por si no, pues ni pedo. Y por si sí, pues qué bueno, ¿verdad? Pues vamos, banda, a ver qué rollo. ¿No te vas a bajar tu café, Margot? Sí. Aquí no hay pedo, aquí no es como la Mansión Solís. Ah. Pues sí, ¿no, banda? Hay que economizar, banda, hay que economizar. Ahí vamos a grabar un video, ¿me ha quedo? De los taquitos. No, no creo que yo. ¿Va a grabar un video? ¿No hay bronca? Claro. Arreglate, arreglate. Ya pedimos permiso, autorización. De hecho, creo que somos los únicos clientes. Nada más vamos a relatar nuestra experiencia, ver qué tal están estos tacos. Supongo que estos tacos de aquí son más morelianos. ¿Qué tal, amigo? Oye, ¿a qué hora abren aquí? Abrimos a las 7 de la mañana. ¿7 de la mañana? Sí. O sea, si yo vengo a las 7 con 2, ¿ya hay servicio? Sí, hay servicio. ¿Y qué día descansan o qué rollo? No, no descansamos desde el lunes a domingo. Ah, o sea, no descansan. Sí. Ah, no hay descanso, no todos los días, seis días de la semana. Antes de ver acá la carta, porque vemos que la carta banda aquí está en la mesa, ahorita te las muestro. ¿Hay un chingo de sucursales de estas, no? ¿O me estoy equivocando de taquería? Sí, sí, hay varias sucursales. ¿Como cuántas tienen? Ah, las que yo creo que son como 6 sucursales. ¿6 sucursales? ¿Pero es lo mismo o son como diferentes a son? Eh, suave no es lo mismo. ¿Ah, lo mismo? Sí, son los mismos tacos y el mismo razón. Marre. Déjame checar la carta y ahorita te digo no, a ver qué rollo. Chequen banda, ya nos dijeron que sí son como 7 sucursales, les digo que yo las había visto por toda la ciudad. Aquí está la carta, ahorita se las voy a poner aquí, pues para ver de qué van a pedir banda. El taquito al día de hoy, finales de enero del año 2023, cuestan 15 pesos. Habrá que ver de qué tamaño está el taco, qué tan bien servido está el taco, banda. Tienen lo que es lomo adobado, de cebrada verde, cochinita pibil, papa, la papa a mí no me gusta, papa chirriona, tampoco, papa con rajas, no me gustan las papas, menos las rajas, banda. Chicharroncito, había que probarlo. Chicharroncito, tinga, frijol y mole rojo. Para acompañar venden lo que es un huevito cocido, 10 baros, patitas en vinagre, 39. Y bebidas pues tienen lo que es té, jugo de naranja, café de grano, café capuchino, refresco de sabor, agua de sabor, agua natural, etcétera banda. Es todo lo que vemos, vamos a ver de qué pedimos y ahorita a documentarles el servicio y todo el rollo banda. Antes de ordenar ya están trayéndonos lo que son salsas y todo, pues las voy a mostrar, son como 1, 2, 3, 4, 5 tipos de salsas, papa, chiles, chequense, chequense. ¿Tienen de todos los tacos o hay alguno que no tengan? No, hay de todos. Oye, ¿cuál es como el taco más vendido? Ah, el de lomo adobado y de cebrada verde. ¿Lomo adobado y de cebrada? Ábrale, gracias. ¿Y el menos, el de pato? Pues, tienen de todos. ¿Eso? Pero el lomo y de cebrada es lo más. Sí. Ábrale, gracias. Sí, no. ¿De qué vas a pedir tú, Margot? Yo de mole y de lomo. Mole y lomo. Chequense dónde vamos a mostrarles las salsuquis. Tienen esta como que es de habanero. Esta que parece como de aguacatito. Una verde de tomate. Una rojelionga. Acá también como de tomate. Esta es como de aceite. Con chile cola de rata y ajonjolí. Limoncito por si quieres huevo o si te gusta echarle limón. Tienen lo que es la verdurita, todo el pedo, banda. Que trae papa, colibril. Ese blanco, ¿cómo se llama? Colibril. ¿Cómo se llama? Yo, yo, col... Coliflor. Coliflor, perdón, banda. Zanahoria, papitas. Son como en vinagre. Y también tienen acá unos chilitos en vinagre. Como con zanahoria. Repollito, banda. Ahí está, pues vamos a pedir. Vamos a probar las salsitas en las que nos traen los tacos. Un juguito de marajos y un huevo. Ah, sí, bueno. ¿Puedes hacerlo? Sí. Chequen, banda. La Chofis se pidió un juguito. Este cuesta... 35 pesos. Como poquito, casi 2 dólares al día de hoy. Vamos a probarlo. A ver, pruébalo, me dice más gustoso. Es que es natural. Yo me pedí un huevito, banda. Huevito. Gracias, amigo. Pero vamos a probar estas salsas que es como de habanero, banda. A ver qué tal están. A ver qué tal están. A ver, está perrona esto, banda. Vamos a probar la de aguacatito. Tiene un picorzor pasable, pasable. Buenos días. Buenos días. Vamos a probar esta como de tomate verde. Esta casi no pica, banda. No más. Te duele la panza. No, es nomás para probarlas. Vamos a probar la rojelia, banda. Hasta ahorita va ganando la de habanero, ¿eh? Esta también pica sabroso, pero hasta ahorita va ganando habanero. Y vamos a probar esta de ajonjolí con aceite. Oye, carnal, ¿hay alguna técnica para abrir el huevo así más rápido? Una técnica. No. No, no. Gracias. ¿Gusta que le tengo la caca o...? No, yo se la quito. Gracias. Es que luego yo he visto como que en algunos lugares donde venden tacos de canasta, anda, pides un huevo y ya te lo entregan así como pelado. Entonces yo pregunté si había una técnica porque luego a uno se le complica. Yo la única técnica que he visto es en TikTok, pero este como que se alcanzó a estrellar de cuando lo hirvieron. Chequen. Este ya venía estrelladito, pero vamos a mostrarle los taquitos. ¿Tú échale, mago? Ya. Para que nos digas qué tal están los taquitos. Ay, gordo, no te pongo la caca, ¿verdad? Pues el huevo, pues no hay diferencia, anda, porque está hervido con pura agua. Pero vamos a que la Margot nos diga si le gustan o no, porque la Margot, si no le gusta algo, no le gusta, anda, eh. Chequen. Esta es la que dices, está más rica, ¿no? A mí me gustó más esa. Pero yo así que tú, échale, Margot. A ver qué te parece. Aquí está. Esta combinación se ve sabrosa, ¿eh? Sí, como que de habanero con chilito. ¿Ese de qué es el que te... el primero taquitos? Este es de mole. ¿Mole rojo? A ver, échale. Y un colibrí, dices tú. ¿Cómo se llama? Se me ocurrió el nombre. Coliflor. Coliflor. Como se ve, antiverduras. Pero ahí está la coliflor. A ver, échale, a ver qué tal. Pasó la prueba, o la neta en la de falta de algodón. ¿Cómo te sirvió? A mí los tacos de canasta me gustan como bien grasositos. Pero a la mejor así deben de ser. Como mantecosos, pues. Sí, sí, sabe cuál. Como bien grasositos. Creo que es de los trabajos una vez en México. Pero está rico. ¿Tú Chofis? ¿Tú de qué lo pediste? Me muele. A ver, pues. Dime qué tal te parece. Todavía está dormida la Chofis, ¿verdad? Ahí está la Chofis. Ya le vamos a hacer su canal de YouTube a la Chofis. A ver qué te parece. ¿Está rico? Sí. ¿O están como los alambres de león? No. Dice la Margot que le gustan más grasosones. Sí entiendo de cuál grasa se refiere. Pero vamos a mostrarles mis taquitos. Se me olvida el nombre, banda, pero es Canastópolis. Chequen, banda. Mira, estos son los taquitos de Canastópolis. Vamos a ver. Yo me pedí cuatro taquitos. No sé si con estos cuatro taquitos vaya a quedar chido, banda. Pero hasta ahorita, digamos, cuestan 15 pesos cada taquito. Vamos a ver este taquito de qué es. Chequen. Digamos, es una tortilla, digamos, de tamaño no taquera, sino un poquito más grande, banda. Este taquito es de chicharrón prensado. A primera vista, a primera impresión. La neta, se ve como que trae buen chicharrón, buena calidad, buena cantidad, banda. Pero pues vamos a probarlo, ¿no? Antes de proseguir con esta reseña aquí de Canastópolis. Digamos, este es de chicharrón prensado y le ponemos un nueve. Y si es cierto lo que dice la Margot, como que estos son un poquito más secos de la tortilla. Y no tienen ese, como esa grasita, que luego yo he visto videos o me ha llamado la atención de que le echan a los tacos de canasta así como arriba. Y he visto algunos videos, si no mal recuerdo, donde les va a ser como agua caliente con manteca o algo así, banda. Nunca he sabido qué es, pero esa grasita luego sí les da acá otro toque, otro plus. Ahora vamos a echarle salsita y proseguimos con los otros, pero hasta este, ahorita yo voy chido. Sin salsita, sí me supo rico, pero como que sí le falta esa... Un adobito, mira, por ejemplo. Un adobito, sí. Pero a lo mejor pues están de pérdida, eso es el gusto de la gente. Yo de tomar más, no me pedí un café capuchino. Bueno, este cuesta $30 pesos, banda, más barato que el jugo de naranja. Está rico, es como de cápsula, pero está rico, está sabroso el capuchino. Vamos a proseguir con el segundo taquito. Este es el segundo taquirri. Este debe de ser de deshebrada verde, si no me equivoco. Este debe de ser de deshebrada verde. Vamos a probarlo. ¿Todo bien? ¿Otro taquito más? ¿O así está bien? Ah, está tú. Sí. Uno de... Cebrada, chicharrón, papa. Me gusta hacer un postrecito, tengo pa, tengo... Cinta, postre, pan, pedido, gelatina. Lomo. ¿Uno de fricol? ¿Uno más uno? Sí, enseguida se lo traigo. Gracias, amigo. ¿Se lo puedo poner aquí en el verdad? Sí. Sí, gracias. Mira lo que es este. El de deshebrada verde, banda, en la neta, está... Está sabrosa, está... Está sabroso el taquito de deshebrada verde, en la neta. Le doy... Un 9.5 a la deshebrada verde. Hasta ahorita me pregunto... ¿Quién se la pela a quién, banda? Lady Tacos de Canasta o Canastópolis. ¿Quién se la pela a quién? Ahorita les voy a decir, porque hay que recordar que en Lady Tacos de Canasta, nada más tienen como una salsa. Está medio aguadona, hasta donde recuerdo. Creo, ¿eh? Ya no tienen como la gran variedad aquí de salsitas. Este taquito es el de... Lomo. Chicken. Digamos, la porción de carne que le ponen. Del guisado. Yo digo que está bien. 15 pesos. Digamos... Hay taquitos, a lo mejor yo creo, más barañas, banda. Pero aquí te ofrecen un chingo de salsas. El lugar está agradable. Tienen acá música como clásica ambientada. Tienen sanitario. Ya está... Se ve muy limpio el lugar. Vamos a probar el lomo, banda. Está rico, ¿eh? A este le voy a echar tantita salsa, porque se me está antojando probar esa salsita de habaneruki. Vamos a echarle a este de lomo tantita salsa de esto de habaneru, banda. La verdad que se... Ya a ver qué sabe esa combinación, porque hasta ahorita fue la salsa que más me gustó. Hasta ahorita, la neta, voy chido, banda. Vamos, muy buen servicio, buena calificación. El cuarto taquito que yo me pedí fue el de mole rojo. Ya saben, molecito rojo con cupongo, porque no lo he probado, no lo he visto bien. Pollo deshebrado. Vamos a abrirlo. Este es el taquito de mole rojo. Sí tiene pollito. De los cuatro que pedí ahorita, me gustó más. Lomo, chicharrón, deshebrada verde y este de molecito rojo. No sé si se me alcanzó a enfriar. No es malo, pero sí estaba más sabroso, digamos, en esa numeración que se los puse, banda. Chicharrón. No, perdón. Lomo, chicharrón, deshebrada verde y molecito rojo. Vamos a comernos nuestro huevito y ver si me pido otro taquito. Porque, digamos, no se ven tan grandes, onda. Pero les voy a ser bien honestos. Con esos cuatro taquitos que me pedí ahorita, quedé así como bien a gusto. Sí me como otros dos, pero ya sería como u lavanda. Déjenme echo mi huevito y analizamos si me echo otro taquirri, banda. El huevito, pues no se los documento porque es un huevo normal, este, digamos, cocido en agua, banda. La Mago se pidió una jericaya. Pues es que hay un buen de cosas, mira. ¿Qué hay los de Sadena? Todo se me antojó. Siempre tengo curiosidad de probar la tapioca. No sé ni qué, son como unas bolitas, ¿verdad? Sí. ¿Esa es una jericaya? Esa es una jericaya. Esa es como muy, como una en Jalisco, ¿no? Es como un plano. Bueno, yo me acuerdo que las jericayas los trajeron aquí a la Ciudad de Marilas como las tortas ahogadas. Fueron los que la pusieron de moda. A ver, chéquense la jericayona. ¿Qué tal? Está bien rica. ¿Sí? Me gusta lo de arriba, la narita. ¿Tú chupis o no, jericayona? ¿Cómo quedó esta? Bien. ¿Calificación que le pones al servicio? Bien. Ah, o como el león. Ahí está, Banda, déjenme echo mi huevito. Mientras analizo si me echo un taquito más. Pero ya sería gula, ¿eh? Con cuatro. Yo creo que quedas chido. Ya como con ochenta, pues, por persona. Pónganle unos noventa, noventa y cinco con cafecito. Ahorita vamos a ver cuánto fue en total de todo, Banda. Pero hasta ahorita yo sí los recomiendo hasta este punto, Banda. Pero déjenme analizo si me pido otros dos taquitos. Voy a comérmelos tranquilo, en forma, con su salsita, despacito y todo el rollo. Dicen que esto es puro colesterol, Banda. Pero yo digo que nos hace más daño, por ejemplo, tomar una coca normal. Comernos unos tacos de suadero, digamos, que están fritos con manteca, Banda. Pero mucha gente se espanta porque dice, no, te comas la yema. Pero a mí sí me gusta. ¡Ah, claro! Te van a hacer más. Y al huevito a mí sí me gusta echarle limoncito. ¿Cuánta va a sacar? Aquí está, ¿eh? Salecita, Banda. Una gota de salsa valentuqui. Y... Me recuerda como cuando estuve en el Kinder, Banda. No sé en cuál Kinder estuvieron ustedes, que son de aquí en Morelia. Ahorita me acordé de mi Kinder, Banda. Que yo iba en el Federico Forever. Forever, una madre así. Creo que el güey no era mexicano. No sé por qué le pondrían el nombre de este güey al Kinder. Este Kinder está todavía ubicado en la calle 20 de Noviembre. Digamos, a una cuadra del Templo de San José, Banda, ¿eh? Aquí les voy a poner una foto que justo me encontré ayer. Cuando yo era el domador de animales en el Kinder, Banda. Sí. El domador. ¿Un domador? Ah, es que a las chofes ya no le tocó ir al circo, perdón. Cuando había animales. La perra el hueco. Sí. Vamos a pedirnos otro taquito. Nomás uno y con ese cierro, uno de lomo. Oye, ¿te puedo encargar un taco de lomo? ¿Todo que sí, compañero? Por favor. ¿Un paltrecito o así todo bien? No, y ahorita tú quieres un paltre. No. ¿Gelatina? Ah, está bien, gracias. ¿Uno de lomo, verdad? Sí, nomás uno ya para. Ya no pongo más tanto de nada. No quedarme con el antojo. Con los cuatro quedé chido. Ahorita ya es gula. Ahorita ya es gula la nota porque sí me gustó como más el lomo y después el chicharrón. Pero... ¿Por qué no pices el huele? Como que se me enfrió por andarle acá grabando. Y ya no me supo tan tan bueno, pero ahorita me gustó más el lomo. Pero sí es lo que dice la margot, sí le falta como tantita grasa, tantita así a la tortilla. No sé qué le pongan, habrá que dejárselos de tarea aquí a Canastópolis o algo así. El nombre está muy enredoso, banda. Pero si le echaron esa grasita. Gracias, amigo. ¿Le puedo retirar? ¿Uso otro huevito? Ah, ya está bien, así, amigo. A esta, banda, ya me llegó mi segundo taquito del lomo. Y viene igual de servido que el primero. Chicken. Trae buena porción. Este vamos a comérnoslo ya con calma. Postre. Ya no me va a entrar, banda. Ahorita les digo cuánto fue en total. La margot. Nomás te comiste dos taquitos o tres? Dos. Dos taquitos. La Sofi dos. Yo cinco. Les digo que con cuatro quedas chido. Pero este ya es gula, banda. Entonces déjenme lo preparo ya normal, a gusto. Y ahorita ya les hacemos la reseña final. Ya les dije por dónde está más o menos ubicado esta taquería. Tienen como seis o siete sucursales, ya me dijeron. Y creo que sí fue buena elección, banda. Ahora sí quedamos full, banda. Este quinto taquito no debía haberme lo comido. Ya pedimos la cuenta. Vamos a ver cuándo. Sí, amiga. Sí. Ah, van. Aquí ya nos van a retirar. O sea, oye, cuando llega alguien, ¿le ponen servicio nuevo o ya vean estas? No, es nuevo. Todo se arregla. Ah, o sea. Sí, se les pone todas esas nuevas. Digamos, o sea, está todo limpio. Que esta no se ve así como... Manchadita, sí. ¿Ah, sí? Sí, todo se arregla para que se vean mejor. Hijo de la madre, ya me manchó. Sí, güey. No mames. Miren, banda. También la banda gordo. ¿Dónde? No toque de cambiarme. Es que limpia el cable a la cámara porque es la que te está manchando. Sí. Bueno, con permiso. Ay, Dios. Ya me manché todo, banda. Y yo soy chile. Maldita sea, banda. Puro chile, pura salsa, nada más. Aquí les muestro. Esos son jericayas. Esos así como flan, pero está horneado. Chequen, mandelos. Déjense, lo muestro acá a la cámara. Yo ya me llené, pero les voy a mostrar los postres que venden. Sí, tenemos jericayas. Esa ya la vimos, la jericaya. Ajá. De esas tapiocas. Está muy bueno con avena y con chomboque. Esa nunca la he probado porque tiene como mal aspecto, pues. Como las bolitas, ¿no? Sí, pero está muy buena. ¿Está muy sabrosa? Sí, sí gusta comerse una vez. Ah, la neta, ya queda chido, carnal. También tenemos gelatina. Y las clásicas gelatinas. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, cuál es el más caro de aquí? ¿El más caro? Yo creo que es la jericaya. ¿Cuánto cuesta la jericaya? Si me parece. Hay $11, $23, ¿no? $26. Ah, $26. ¿$26? Sí. Aún no me sirven los pesos, pero sí. Y la más barata es la gelatina, $13. ¿$13 pesos? ¿Esta cuesta $13 pesos? Sí, cualquiera de esas cuesta $13 pesos. Y el más caro. No, nomás quería verlos, la venta, para mostrarle a la gente lo que venden. También vendemos las gallitas de avena. Están muy buenas también. Las tisitas de las gallitas de avena. Gallitas de chocolate. ¿Esta son de chocolate? Sí, son de chocolate. Y esas dos están hechas 100% de matequilla. Están muy buenas. Ah, están pura grasa, ¿no? Sí, pura grasa. No, pues, gracias, carnal. Ahora sí te encargamos la cuenta, corto. Sí, en serio. Gracias a ustedes. Y la verdad, la neta, ya ni pude deleitarle en los pinches postres, pinche salsa, y luego es de la que no se quita. Vale, verga, banda. Y ahorita tengo que ir a trabajar. Chanclas, banda. Vamos a ver cuánto es, banda, pero... Maldita sea. Puras pinches fallas técnicas, banda, la neta. Vean cómo me manché. Dos pinches pantalón. La manga. Ay, no, siempre me mancho, banda, pero... Fue un total de... 236, cheque. Que fueron tres tacos de adobada, un taco de sabrada, un taco de chicharrón, un taco de frijol, tres tacos de mole rojo, un jugo de naranja, un cappuccino, una jericaya y un huevo cocido, banda. Vamos a apagar, banda. Y ahorita finalizamos el video. Mi desayuno iba tan bien, tan rico, banda, hasta que me manché de pinche salsa, banda. Maldita sea. Chales, banda, pues aquí está Canastápolis. Se me cuatrapé el nombre. Canastópolis. Canastópolis, banda, eh. Canastópolis. Ya les dije dónde. A una cuadra pasando, digamos, el río Solidaridad. Ay, banda, pero ahorita ya se me agüito el día porque, vean, me manché todo el pinche pantalón de salsa de aceite. La camisa, maldita sea, banda. O sea, aquí vamos a finalizar este video. ¿Qué calificación le pones, mago general? Sí, están ricos, nada más con lo que te dije de que, pues igual a la gente así le gusta sin brasa porque están más dietéticos. Sí, pero... Pero nueve. ¿El servicio qué te pareció? El servicio no, diez, la verdad, súper amables. ¿Tú, Chofis? Y súper limpio. ¿Y yo? No entra al baño, pero todo se vea súper limpio. Yo diez los tacos y diez el servicio. Yo, todo iba bien, banda. Le pongo un pinche diez. Me agüité mi día. Me manché de puto aceite, pero gracias por el apoyo. Yo sí lo recomiendo, ¿eh, banda? Y creo que quien se la pela a los tacos, ya van a saber quién, banda. Porque yo les digo, cuando fui a grabar el video, sí me gustaron. Después fui con la Margot. Ya no sabían nada que ver. A Margot dice que le gustan grasositos. Eso sí es un plus, esa grasita, ese aceitito. Pero ustedes tienen la última palabra, banda. Tienen su opinión, sus comentarios, ¿vale? Nos vemos en un próximo video. Gracias por el apoyo. Maldita sea, me manché. Me agüitó eso de mancharme, pero fue por, güey. Porque la cámara trae una correita. Y yo no vi que esta correa se le metió a la salsa de aceite con ajonjolí. Y valió pura madre, banda. Y traemos harta prisa. Traigo un chingo de prisa yo con mis mamás. Pero gracias, banda. Nos vemos en un próximo video. Maldita sea.